Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández, donde estamos en clase de Jerez viendo finales de partida, específicamente finales de peón. Vamos a presentar a continuación un par de finales sencillos de dos peones contra uno o de tres contra dos, para que ustedes se den cuenta cómo puede ganarse. Haremos pocas explicaciones, pues lo más conveniente para el estudiante es resolver las cosas por sí mismo. En este caso, nadie puede aprender a jugar bien por el mero estudio de un libro que solo sirve de guía, dejando al resto al cuidado del profesor, cuando lo haya. En este caso, nosotros suplimos esa parte del libro. Si falta que el estudiante, si falta, el profesor, el estudiante deberá comprobar la aplicación a la práctica de muchos principios expuestos, ¿no es cierto?, y que dicen justamente que uno tiene que practicarlo para poder jugar con propiedad bien, sobre todo esta fase tan importante, que corresponde a los finales de partida, que es absolutamente de técnica y precisión. Bien, veremos esta posición, en la cual las blancas no pueden ganar si llegasen a jugar inmediatamente. El procedimiento correcto es rey d7, pero veremos qué pasaría si las blancas jugasen f6. Las negras no pueden contestar la jugada correcta, el negro es rey g8. Veremos qué pasa si el negro contesta g por f y tenemos, ¿no es cierto?, el detalle de rey por f6 y acá el negro pierde debido a que pierde la oposición, valga la redundancia, y al moverse a rey g8, esta simple jugada gana la partida, g7, tiene que mover a rey h7, rey f7, seguido de g8, coronando y ganando. Entonces, volvemos a la posición que, en caso de f6, la mejor respuesta sería g8, ¿no es cierto?, bueno, y si captura, f7, sería atable inmediatamente con el rey por g7, ya que el rey estaría directamente en contacto con el peón blanco. Y si f7 jaque, esta jugada consolida el empate, ya que el rey negro no se puede mover de esta casilla. Y el blanco, para no ahogarlo, tiene que darle un espacio y el rey blanco estaría constante moviéndose entre e7 y f8. Entonces, volvemos a la posición original, la movida correcta es rey d7, rey g8, rey e7, rey h8, y ahora la jugada correcta para ganar. No rey f8, debería, ya que dejaría al rey negro ahogado, sin poder mover. No nos olvidemos que ahogados cuando el rey que le toca mover, no está siendo sometido a un jaque y no puede mover, por lo tanto, reclamaría empate por a1. Esta es la jugada que gana, f6. Y acá no es posible jugar con negras rey g8. Lo vamos a mostrar, digamos, la única que le queda al negro es g por f. Si el rey negro se moviese a rey g8, vendría simplemente f7 jaque, rey h8, f8, dama y madre. Entonces tenemos g por f6, que es la movida importante. Y en este momento, esta es la jugada ganadora. Rey f7. Como el rey negro está ahogado, no puede moverse, la única que le queda es jugar f5, moviendo su peón, y eso le da el tiempo al blanco para jugar g7 jaque, rey h7, g8, gualdama jaque, rey h6 y dama g6 mate. Interesante. Vean bien este final porque es importante saber conducir este tipo de posiciones por los matices que tienen justamente las oposiciones. Y más adelante veremos el término subswan, que es un término alemán que significa al que le toca mover, pierde. Pero este es un final muy simpático. Espero que le haya agradado y seguiremos en breve con más finales de partida. Muchas gracias y hasta pronto.